Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video En este bonito canal El día de hoy me encuentro como ya podrán ver A mis espaldas me encuentro en el teleférico Hoy tenemos un nuevo reto Y ese reto consiste en subir a la cumbre del Ruco Pichincha También es una buena causa ya que fuimos en un grupo Que es para los animalitos Y entonces entregamos fundas de comida y todo eso Entonces es algo beneficioso Ahorita ya vamos a hacer el recorrido entonces Cabe recalcar que existen muchas muchas personas que están viniendo acá Por el mismo hecho que están estresados en la ciudad Y vienen a despejarse de todo eso en los alrededores Y se puede decir que este es un lugar super cercano a Quito Es uno de los volcanes que están más cerca de la ciudad Entonces si tu estas parado en la parte de arriba Puedes ver casi toda la ciudad en especial el norte Bueno, desde aquí de Cruz Loma donde nos deja el teleférico Son aproximadamente casi tres horas De caminata hacia la cima del Ruco Pero una experiencia que vale mucho la pena Esa de ahí es nuestra meta amigos La cubre del Ruco Vamos a darle Miren nada más Que bonita vista que se puede apreciar desde aquí Es algo muy muy chévere Nada más se puede ver casi todo aquí Todo 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 aquí Inclusive el Volcano Park se lo puede ver tan pequeño Igual si no has visto ese video te recomiendo que lo vayas a ver Te dejaré por aquí el link en la descripción Un reportaje sobre lo que está abandonado Un reportaje súper chévere En este momento ya vamos a empezar con lo que es la subida Desde aquí de Cruz Loma Hasta la cumbre del Ruco Pichincha Bueno, ya hemos avanzado todo esto Pero por el camino más corto Pero más difícil Según este letrero Estamos A cuatro mil Setenta y ocho metros sobre el nivel del mar Ya estamos avanzando como pueden ver ahí Estamos a cuatro mil ciento veintisiete metros de altura Sobre el nivel del mar obviamente Y ya nos falta bastantísimo Pero vamos Que la cumbre nos espera Bien amigos Esa tremenda caída que tenemos ahí Increíble, increíble Y en la parte de allá podemos apreciar El norte de Quito, el parque de la Carolina La plataforma gubernamental del norte Y en sí el estadio olímpico Atahualpa Y muchas muchas cosas más Pero lo que más más me sorprende es esto Vaya que una caídita ahí Sería letal Bueno, como un dato muy muy interesante Tenemos la altura del Rocco Pichincha Que cuenta con cuatro mil seiscientos noventa y seis metros de altura Sobre el nivel del mar Es un volcán extinto Y posee dos cráteres Uno dentro del otro Y que son el resultado de sus erupciones Es el volcán más cercano A la capital del Ecuador Algo difícil Es que cada vez se va empinando más Viene siendo más complicado de poder avanzar Pero no imposible En este punto Ya estamos a cuatro mil trescientos siete metros de altura Y seguimos avanzando Todo esto lo que nos falta Pero Super Chévere la experiencia Este momento ya Después de haber pasado por La Cueva del Oso Nos Vamos a empezar ya Se podría decirlo Lo difícil Pero no imposible Como se los digo Entonces Vamos a la cumbre Bueno pues Gente ya estoy a Cuatro mil quinientos treinta y un metros de altura Un trayecto súper difícil Súper cansado Pero ya Estamos cerca Estamos a una hora Para llegar ya a la cumbre Aproximadamente No falta mucho pero Ya estando aquí Sería feo regresar Ya estamos se podría decir por llegar Ahí está Ahí está Ahí está el En otra parte del sendero Pero preferible es este Que yo estoy siguiendo a este momento Porque Es un poco más seguro que el otro Amigos Ya estamos en el punto número treinta y ocho de aquí del Ruku y miren nada más de mis espaldas como se puede apreciar un poco la ciudad Se está despejando Se está despejando la La neblina La neblina estaba bastante Y igual En la parte de acá arriba Estaba igual Demasiada Demasiada neblina Y ahora está así Súper Súper bonito Que puedes ver todo Por cierto Muy pero muy muy cansado Pero muy recomendado amigos Es algo Una experiencia que no tiene nombre Algo súper Súper chévere Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde aquí hasta la parte de abajo. Es totalmente increíble amigos. Estamos nada más y nada menos que a 4.696 metros de altura sobre el nivel del mar. Es algo muy sorprendente que hayamos podido subir hasta acá. Pero como se los dije, nada es imposible. Y vale mucho la experiencia. Vale la pena. Y en sí, esta cumbre es rara porque es larga más no ancha. Entonces es larga. Pero está bien, bien, bien bonita. Lo único es que es súper rocosa. Bueno pues, ya estamos 10 minutos bajando. Nos cayó la lluvia lamentablemente. Un frío terrible. Bueno, pero como recomendación muy muy importante es que vengas súper abrigado. Traigas dulce, panela en especial, guantes, gorro, gorra que te sirva. Porque si no, no logras para nada hacer el ascenso a la cumbre. Está haciendo un frío terrible amigos. Si es posible también una bufanda o buf que te cubra la cara. Hay bebidas hidratantes. Agua, o sea, todo, todo, todo lo referente a lo que necesites para estar en perfecto estado. Para poder realizar el ascenso a la cumbre. Miren mi chompa como está ya. Toda mojada ya. Está subiendo súper, súper fuerte. Mientras de todo. Bueno, en este momento me encuentro aquí en la cueva del oso. Y les voy también a comentar algo sobre el Ruco Pichincha. Que es algo muy interesante. Que ha erupcionado varias ocasiones. En 1534, 1539, 1575. Y bueno, en sí muchas fechas más, ¿no? Pero la última fue el 22 de marzo de 1859. Cuando dejó a la ciudad de Quito casi destruida. Un científico de Berlín. Llamado Alexander von Humboldt. Fue el primero a ascender al Pichincha en 1802. Estamos bajando. Estamos totalmente empapados. Está terrible la lluvia. Te lo recomiendo mucho. Pero que tengan algún día adecuado. Y con equipo especial. Partalón térmico. Trampa térmica. Y todo, amigos. Zapatos adecuados. Porque estamos así. Todo lleno de agua. Todo hecho pedazos. Pero súper chévere. Miren. Todo. Ya estamos por llegar. Allá está. Amigos. De YouTube. Hemos logrado. Una meta más. En este bonito canal. De haber. Ascendido y descendido. El Ruko Pichincha. Que está muy hermoso en este momento. Está inclusive con hielo. En la parte de arriba. Cuando nosotros estábamos ahí. Empezó recién a caer el hielo. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Mis amigos. Pues ya estamos a pocos pasos de aquí. De el. Teleférico. Y miren nada más. Como terminamos. Miren como sale de la tonta el agua. Totalmente mojados. Ahí está el Ruko. Pues ahora ya está con hielo. Y en la parte de allá. Está el hermoso guagua Pichincha. Bueno. Así es como termina. Esta hermosa experiencia. De en el Ruko Pichincha amigos. Se los recomiendo muchísimo. Aquí tienes mi Instagram. Para que también puedas ir a seguir. Ahora también mi cuenta de TikTok. Para que voy a subir unas tomas increíbles. Ahí de donde estoy. Y conmigo. Aquí en la cabina del teleférico. Hasta una próxima aventura.